bueno pues por acá voy ya llegando bueno a la palma ya llegué a la palma y llegué y aquí voy llegando al lugar donde está roberto silva y ahí está el hombro está bien ahí quédate de pie un ratito en carne y hueso aunque no estoy en directo pero después lo voy a subir